La Vida Para ser un poco feliz Ancielo y le rezo a quien me pueda hoy Y si pudiera hablarme, que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida Porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Es cuando más tengo ganas de vivir Porque es así la vida Hay que sufrir para ser un poco feliz Centroamérica Records En el dos mil diecinueve Imparables Esta es una edición más de DJ Carlitos y Malik ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!